Ah, mi vieja máquina de maltadas Y mi balde asediado por las moscas Y la lista de cheques rebotados Usted es Apu Nahasa Pemapetilan el encargado, ¿no? Ah, bueno, ¿qué digo? Usted es una leyenda por aquí Oiga, ¿es cierto que una vez trabajó 96 horas corridas? Oh, sí, fue horrible, le contaré Al final sentía que era una especie de colibri Oh, sí, ¿sabe? Estudié sus cintas de seguridad Y después intenté sacar néctar de la cabeza de Sanja Quietos todos, venga el efectivo y no haga ninguna gracia ¿Sabes qué? Si yo hiciera alguna gracia, tú te pondrías histérico Oiga, usted es James Woods Pues sí, gracias Bien, señor Woods, su nueva canción se llamará La balada de la bala Es que no soy cantante ¡Silencio! El cálido beso del plomo Lo extrañaba Digo, me voy a morir ¡Ay!